Bienvenidos al estudio de la UIT en Ginebra. Tengo el gran placer de estar hoy con el señor Mario Fromo, que es el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México. Señor Fromo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí en la cumbre GSR, el simposio mundial de reguladores, y quería empezar a preguntarle sobre los principales requerimientos para contar con infraestructura adecuada para sociedades inteligentes. Muchas gracias por la pregunta. Es muy importante tener una política espectral que permita el desarrollo de nuevos servicios, de nueva tecnología, para ponerla a disposición de los habitantes de nuestros países. Es importante que los operadores de telecomunicaciones cuenten con bandas de frecuencia de espectro radioeléctrico por debajo de 6 GHz, pero también por arriba de 24 GHz, lo que se llaman las ondas milimétricas, y también contar con espectro licenciado y no licenciado. Todo esto permitirá la innovación tecnológica, la innovación de servicios para el beneficio de nuestros ciudadanos. Pero también es muy importante tener una política que incentive el despliegue de infraestructura para el servicio universal de banda ancha. Esto permitirá tener mejores servicios. Y también es muy importante desarrollar aplicaciones locales que le den valor agregado a los habitantes de ciertas localidades y también trabajar en lo que es la capacitación para la apropiación de servicios y tecnologías de una forma segura para los usuarios. Han habido muchas discusiones aquí sobre las nuevas fronteras de regulación, la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas. ¿Qué es vuestra perspectiva sobre estos temas? Yo creo que no solamente en México, es a nivel mundial, a nivel regional. Tenemos el advenimiento de todo lo que es el Internet de las Cosas, la masificación de las comunicaciones máquina a máquina, lo que se conoce como la industria 4.0, los algoritmos de inteligencia artificial que ahora están prácticamente siendo introducidos en muchas industrias y también todo lo que son las aplicaciones comerciales basadas en Big Data. Todo esto sin duda trae nuevos retos, retos regulatorios. Yo creo que foros como este es muy importante para el intercambio de información, para saber qué están haciendo otros reguladores alrededor del mundo y tener disposiciones técnicas basadas en estándares internacionales. Esto es muy importante. Generalmente todos enfrentamos el mismo tipo de problemas y vamos a regular, esperemos, de la misma forma para que las aplicaciones y los dispositivos puedan ser utilizados en cualquier parte del mundo, propiciando una economía de escala que realmente permita bajar los precios y ofrecerlos a la mayor cantidad posible de personas. ¿Y cómo se está preparando a la populación mexicana para este nuevo mundo en términos de innovación y iniciativas? Tenemos muchas iniciativas, proyectos que precisamente tratan de acercar la tecnología a los jóvenes, a los niños, para que se apropien de ellos. Como saben, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un regulador convergente. Nosotros somos el regulador en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, pero algo muy importante, también somos la autoridad de competencia económica en estos sectores. Entonces eso nos permite ver este ecosistema de forma global, propiciar condiciones de mercado que vayan en la dirección de tener más aplicaciones y más servicios para más gente. Entonces la idea es que la población cuente con servicios de calidad, pero que al mismo tiempo tenemos grandes retos en cuanto a cuestiones de seguridad cibernética, y este foro ha sido muy importante para ello, y también de protección de datos personales. Yo creo que la tecnología, los datos, como muchos han mencionado, son como el petróleo. Traen progreso, pero también traen algunos problemas, algunas cuestiones que hay que resolver. Yo creo que cuando se resuelvan cuestiones de seguridad, cuestiones de protección de datos, los beneficios serán enormes. Señor Fromo, muchísimas gracias por su presencia en el estudio hoy, y le deseamos mucho éxito en el futuro. Muchas gracias. Sí, en México el regulador tiene lo que manejan en muchas partes del mundo. Necesitamos a la industria, necesitamos que invierta, necesitamos que el mercado se desarrolle, por eso dicen que el mercado hasta donde sea posible, y la regulación hasta donde sea necesaria. La idea es incentivar las inversiones y tener mejores servicios con mayor calidad y mayor cobertura. Muchas gracias por la invitación.